Policías, militares y autodefensas han creado un cordón de seguridad en forma de herradura en torno a la tuta, para evitar que huya a través de los estados de México y Jalisco, según reveló el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Servando Gómez Martínez, alias la tuta, aparentemente se encuentra rodeado entre Arteaga, donde tiene instalado el cuartel general de su organización criminal, y Tumbiscatío, una localidad aledaña de difícil acceso. La urgencia del operativo, en parte se debe a que las autoridades consiguieron llegar a un acuerdo con los grupos de autodefensa para que se incorporen a la Fuerza de Seguridad, tras entregar sus armas y someterse a pruebas de capacidad, y así combatir juntos a los templarios. A cambio de este desarme programado para el 28 de abril, exigieron que antes detengan a un centenar de altos y medios cargos de los caballeros templarios. Hace apenas unos días, 44 presuntos templarios fueron capturados durante un enfrentamiento entre el grupo criminal y policías, el ejército, además de autodefensas. Les fueron decomisadas 40 armas de fuego de distinto calibre, entre rifles de asalto y pistolas. Los otros dos líderes de la agrupación criminal fueron abatidos este año, entre ellos el máximo líder Nazario Moreno González, alias El Chayo, y Enrique Plancarte Solís. Por su parte, Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, número 3 en la línea de mando, fue capturado.